El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. La Iglesia no deja de considerar, y nos invitan a nosotros por supuesto a considerar, lo que supone que el verbo se haga carne, pero después ese acampar no es como poner una tienda de campaña que es para un fin de semana, para un ratito, sino ese acampó entre nosotros, se podría traducir también literalmente por puso su tienda, donde nosotros estamos. Poner su tienda es poner su casa. No olvidemos que de algún modo el pueblo de Israel es un pueblo que procede, es un pueblo nómada, el origen está en Abraham, que tiene que salir de su tierra, y es un peregrino siempre en sus tiendas. Y de algún modo es como decir, Dios ha venido a quedarse, no ha venido a pasar un rato, no ha venido a decirnos cuatro cosas, sino que ha venido a poner su tienda en medio de nosotros, habitó, acampó, se quedó. Y eso nos da una seguridad grandísima, porque si Dios está conmigo, todo lo que me dé miedo, todo lo que me asuste, todo lo que me preocupe, como Él va a estar, sé que puedo salir adelante. A lo mejor Él no me quita el miedo, pero me enseña a superarlo. A lo mejor Él no me quita las tragedias, pero me acompaña para bebirlas. Entonces, fijaos qué bonito como cuando María recibe la anuncia del ángel, le escucha y Gabriel le dice, alégrate llena de gracia, ¿por qué? Porque el Señor está contigo, está contigo. Y de hecho en la misa, aunque nosotros en castellano decimos, el Señor esté con vosotros, se podría traducir también, el Señor está con vosotros. Y esto no podemos olvidarlo, que para eso vino el verbo a la tierra, que para eso Jesucristo murió en la cruz y para eso fue resucitado entre los muertos, para estar siempre con nosotros. De hecho, Él cuando se despide de los apóstoles, le dice, yo os prometo que estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, siempre. Claro, esto borra de un plumazo la soledad. Esto borra de un plumazo la inseguridad. Esto, si de verdad el Señor nos considera el don de creer en esto, nos sentiríamos como mucho más acompañados. No mejores, no más fuertes, no más, sino que la fuerza de Dios, la virtud de Dios, el cariño de Dios, la luz de Dios, se quedaría en nosotros. No se trata de ser santos con nuestra propia santidad, sino dejar que la santidad de Cristo resida en nosotros. Que Él ponga su tienda, que Él acampe en medio de nuestro corazón. No en la historia de los hombres, eso me parece muy bien. Lo que quiero es que Cristo acampe en mi historia. Y que realmente yo pueda experimentar su compañía siempre. No digo ya todos los días, sino todos los momentos, todos los instantes, porque sé que compartiéndolo con Él, voy a dar mucho más significado, voy a dar mucho más valor a cada cosa que me pase. Estamos comenzando el año, lo decíamos ayer, día 1 de enero. Señor, en este año que empieza, por favor, que yo te reconozca. Por favor, que yo sepa estar contigo, porque tú siempre sé que estás conmigo. Gracias. 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 Gracias.